Hoy en día en Venezuela se están viviendo nuevas formas de censura, muy sutiles, inéditas, y ella nos va a explicar cuáles son. Estamos a casa y acaba de renunciar por un conflicto que se presentó en torno al tratamiento de una información que hizo otra periodista que estaba en su equipo llamada Laura Weber sobre el seguimiento de las protestas que se han venido registrando en Venezuela a partir del 12 de febrero. Bueno, protestas que han sido protagonizadas por estudiantes como ustedes en las distintas universidades del país. Pero será ella misma quien nos explique cuál es su experiencia, por qué ella renunció al periódico, y a partir de allí también nos conversará cuáles son los nuevos mecanismos de censura que se están viviendo en un país como Venezuela. ¿Cómo va? Gracias, buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, yo les voy a contar, yo pasé 15 años trabajando para la cadena Capriles, que es un gran emporio en el que hay tres medios de comunicación. El Mundo, que es un periódico económico. Líder, que es el periódico así como marca acá, de hecho es como un hijo de marca. Y Últimas Noticias, que como bien decía Noé, es el diario de mayor circulación en todo el país, el que llega al último pueblito, el que, como decimos nosotros, sube cerros, cerros donde están las barriadas muy populares, de la gente más pobre. Entonces, ese diario duplica y a veces ha triplicado la circulación del competidor más cercano, por decir así. Por ejemplo, les voy a poner el ejemplo del trabajo que sí que ha hecho más ruido. En estos últimos tiempos, como decía Noé, los muchachos como ustedes de las universidades allá en Venezuela decidieron levantarse y protestar, algunos de una manera violenta, algunos de una manera pacífica, y se apostaron en carpas frente a la sede de la ONU para exigir mejoras al gobierno. En materia de seguridad, tenemos una inseguridad altísima, en la calle matan a la gente por quitarle un celular, así como el mío. El año pasado hubo 25.000 muertes violentas en el país. Tenemos un problema económico gravísimo. El gobierno ha tenido como varios años de políticas económicas muy desacertadas que nos han llevado a un gran desabastecimiento. Vas al mercado y no encuentras los productos de siempre, los productos como leche, mantequilla, harina para hacer pan, arepa para los niños. Hay un problema muy fuerte de país político, además, que tiene dividido prácticamente en dos, a veces un poquito más de un lado, un poquito más de otro, entre los que están a favor del gobierno, los que están en contra, y en medio de toda esa conflictividad, pues los muchachos como ustedes sienten que están en las universidades sin futuro, porque no tienen para comprarse una casa, no saben cómo casarse y emprender un futuro con esa economía que tenemos. Y los muchachos como ustedes de las universidades decidieron salir a la calle, desde el 12 de febrero. Se los cuento porque además esto ha marcado mi salida, ¿no? Los muchachos salen a la calle y enseguida, por supuesto, el gobierno los agrede verbalmente, los agrede físicamente, hay detenidos, por ejemplo, en la madrugada de hoy he dormido muy mal porque supe que levantaron el campamento de carpas que estaba frente a la ONU, se los llevaron presos y hay en este momento en Venezuela por lo menos 250 estudiantes detenidos, algunos maltratados. Cuando ocurren estas protestas, mucha gente se divide si esa es la forma mejor de protestar o no, quemar carros, tirar piedras y esas cosas y le ponen un nombre que se llama Guarimba. Nosotros en el equipo de investigación pensamos hacer unas crónicas, salir a escribir, por qué los muchachos están protestando, cómo se define, si a ellos les gusta el término guarimba o no, qué hay detrás. En medio de todo esto, la cadena Capriles, que tiene los tres medios que les estoy contando, ha sido víctima, digo yo, de un nuevo proceso de censura que se está imponiendo en Venezuela, que es la compra de medios de comunicación por parte de capitales oscuros, que todavía no sabemos exactamente cómo se llaman los nuevos dueños, pero sabemos que son personas muy cercanas al gobierno o del gobierno, que están comprando, son millones y millones de dólares o euros, que están invirtiendo para comprar estos grandes emporios, salen los directores tradicionales y no se saben quiénes son. Un poco como, no sé, un emporio de medios acá importante, no sé, el del mundo, de repente un día y ganó, los dueños lo vendieron, pero no se sabe quién es. Y de repente empieza a hacer titulares y noticias y todo a favor del gobierno. Cuando esto empieza a pasar, los periodistas nos preocupamos mucho y empezamos a preguntar quién es el dueño de la cadena, yo quería saber quién me paga el sueldo, por lo menos dígame quién paga mi sueldo. Pasaron cosas muy oscuras como que banqueros aparecían como dueños, pero en Venezuela está prohibido, no sé si aquí también, que los banqueros sean dueños de medios de comunicación. Y por un momento se dijo que era un consorcio inglés el que lo había comprado, entonces todos pensábamos que si se estaban amparando en cosas que eran ilegales para medio poner la cara de alguien, así sea de un puro lo que está realmente dentro, que no lo dicen. Mientras tanto, la posición hacia el gobierno se hacía cada vez más evidente y más evidente en un diario como Últimas Noticias, y todo era, se hizo como la vocería oficial de la presidencia. Maduro, Nicolás Maduro se llama presidente de Venezuela, y todos los titulares dicen, Maduro dice que pondrá Manu, Maduro promete que tal, Maduro, entonces se empezó a convertir el periódico que más llega a la gente en un periódico de vocería de presidencia, un periódico oficial. Los periodistas empezamos a incomodarnos muchísimo con esa posición, y pasa lo de los muchachos y las guarimbas, llega un nuevo dueño que da la cara, un dueño entre comillas, porque él dice que tiene unas acciones, pero no dice cuántas ni quiénes están detrás de él, pero dice que él llegó a este periódico para que condenáramos las guarimbas, o sea, para que estuviéramos en contra de las guarimbas. Bueno, nosotros nos preocupamos, el periodismo cómo hace, o sea, ¿qué es eso? O sea, todavía tu posición editorial o la opinión, pero cómo un reportero está en contra de algo y abiertamente cree en contra de algo si hacemos investigación, o sea, se da esta pauta, Laura Weffer, como decía, sale a investigar quiénes son estos muchachos, consigue que no solamente son los de esos sectores que son de clase media y clase media alta, sino que vienen muchachos de estratos populares donde no pueden protestar. ¿Por qué no pueden protestar? Porque el chavismo, a lo largo de estos 15 años, ha permitido que haya grupos armados y motorizados a favor del chavismo que van a someter a la gente a disparar, a amedrentar, y no permiten que en estaciones populares donde están muy bien ubicados la gente salga a tocar una cacerola o a sacar una pancarte a protestar. O sea, estos muchachos de estas zonas populares se han ido a estas zonas a protestar. Ella descubrió un poco eso, habló también con los guardias nacionales y le preguntaba, bueno, ¿cómo se siente usted aquí? ¿Qué su tarea es caerle a plomo a los muchachos y a lacrimones y todo? Todo eso lo tenía la crónica de Laura Weffer. Cuando yo se la presento al director, en medio de este panorama que les estoy pintando de censura y de pro-gobierno, el director me dice que ese trabajo no puede salir así porque le hace falta tres cosas. Había tres puntos en los que estaba la discusión centrada. Una era que teníamos que decir que a ellos les estaban pagando. En Venezuela la política se ha vuelto muy... ¿A ti quién te paga? Como por decir que la gente no tiene su propio criterio ni dignidad, sino a esos estudiantes los están pagando, los paga el imperio, los paga los Estados Unidos y por eso hacen lo que hacen. Y sin pruebas. Yo les decía, si yo tengo la prueba y si mi investigación dice que ellos están recibiendo dinero, los digo, pero yo no tenía ninguna prueba ni teníamos cómo hacerlo en esos días. Y lo otro, que no les llamáramos manifestantes. O sea, los manifestantes consideran... No, 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 no los llames así. Yo decía, pero ¿cómo les voy a decir? Delincuentes, no puedo. Usa cualquier término peyorativo para dirigirte a ellos. Porque al final el trabajo tenía que condenarlo. Yo me negué. Yo le dije que no iba a hacer eso ni le iba a pautar a ninguno de mis reporteros que hiciera tal cosa. Y él me dijo que entonces el trabajo no salía publicado. Eso fue un sábado. Y al lunes siguiente yo le presenté mi renuncia después de 15 años allí en la Unión de Investigación. Esto, en este panorama de compra de medios y de censura, ha causado un gran escándalo porque ha puesto en evidencia lo que antes era como un secreto de gozas. Porque logramos sacar el trabajo censurado. O sea, el trabajo que no salió, estaba diagramado y estaba montado en páginas. Y mis compañeros de la redacción lograron viralizarlo en redes sociales con un sello que decía censurado en últimas noticias. Eso ha puesto en el tapete la discusión sobre la censura. Antes de mí había renunciado a la jefa de toda la planta editorial por esto de la cosa oscura como se estaba manejando lo de la cadena. Y cuando ella se retira dice, el periodismo primero. Y ha sido como una frase que hemos acogido a algunos periodistas que decidimos decir, el periodismo primero y todo lo demás se los dejo, se los regalo porque voy a defender esa postura ética. Esta madrugada, he dormido bastante mal porque uno de los muchachos de la redacción de política puso el periodismo primero y renunció. Entonces eso ha vuelto como a despertar la discusión sobre la censura y ha dicho abiertamente, me están censurando los trabajos, quieren que esté a favor del gobierno, no quieren hacer periodismo crítico. Y ha dado la pelea. Sin embargo, aunque no han dado esa pelea pública, ya por ejemplo de mi equipo han renunciado cuatro personas al equipo de investigación. Es muy lamentable porque veníamos haciendo un trabajo que había permitido, por ejemplo, el día que comenzaron las protestas, el 12 de febrero, hubo tres muertos ese día. Los dos primeros muertos lograron ser documentados gracias a que hoy todo el mundo tiene, no sé si aquí es igual que todo el mundo tiene un smartphone y graban y suben a YouTube y a la web. Entonces la gente de los apartamentos subía lo que estaba pasando, fotos y videos. Además nosotros teníamos nuestros reporteros y nuestros videógrafos que habían ido a reportear. Y logramos con las imágenes comparar las de los edificios de la gente que estuvo ahí con la de nuestros reporteros y logramos identificar las personas que dispararon contra los muchachos, por lo menos los del día. Cuando hicimos el estudio de imágenes vimos, nada más y nada menos, que la gente de la policía política, del brazo político del gobierno, había asesinado a, por lo menos a Basilda Costa, que es un muchacho de 22 años, que fue el segundo de ser asesino. Ese trabajo, que salió en medio de este rollo con la censura y la venta de medios, que me costó mucho con el director negociar, que saliera, un poco me aproveché de que no entiende muy bien redes sociales, porque es un viejito como de 70 años, y logramos sacarlo a la luz e hizo que el presidente y que el gobierno tuvieran que torcer un poco ese domingo en la tarde, el trabajo salió en la mañana, y aceptar que sí hubo gente de esa policía política que disparó allí y que no debieron estar allí, y un poco quitó el peso a unos líderes de oposición que ya estaban siendo señalados de ser los autores de esos asesinos. Entonces, bueno, un poco para que vean lo importante de la influencia que tiene un periódico como ese en el gobierno y en la opinión pública. Entonces, es muy lamentable que de ocho personas que éramos, apenas queden cuatro. Uno de ellos, por cierto, está acá en Madrid haciendo una experiencia con el diario El Mundo y nos vimos ayer y me dijo que no vuelve, que no vuelve a la unidad de investigación. Entonces, de esos cuatro quedarían tres. y es una manera de desmantelar un equipo pero en el que ya sientes que no es ético seguir amparando las cosas que están pasando allí. A través de esa experiencia lo que quiero es como ilustrarles algunas de las cosas que están pasando en mi país. Esto de la compra de medios es algo inédito. Siempre la censura había sido en otros gobiernos dictatoriales que venía alguien del Ministerio de Información se paraba en la redacción revisaba las páginas antes de que saliera y empezaba a tachar. Ahora, y también lo hicieron con Globovisión con un canal muy importante de noticias porque era sumamente crítico al gobierno también lo compraron unas personas afectas al gobierno lo hacen por ganar contratos por ganar dinero todavía no se entiende bien pero abiertamente para hacerle el favor de propaganda oficial y pasa que hay renuncias colectivas o sea uno renunció el lunes el otro el jueves y ya me decía alguien que en Globovisión han salido como 60 personas algo así está pasando en un medio como el nacional y el universal la crisis de papel ¿qué es la crisis de papel? el papel periódico en Venezuela siempre lo ha subvencionado poco al gobierno porque si no el costo sería tan alto que las personas no podrían pagarnos y no podrían estar informados con todo este problema del dólar del dólar controlado desde hace más de 10 años el gobierno otorga de a ver tú vas a viajar yo te otorgo el dinero que yo creo que tú puedes necesitar ah tú eres agricultor bueno yo creo que tú entras en este plan y yo te doy lo que yo como gobierno considero que tú necesitas que un poco cuando hablemos de libertades yo creo que hay que hay que pasar por ahí la libertad económica yo puedo tener todo el dinero del mundo y yo solo puedo traerme lo que el gobierno autoriza la prensa no está siendo abiertamente libre ni independiente como para decir todas estas cosas que están pasando por ejemplo la corrupción a raíz de este control de cambio hay gente muy cercana al gobierno que ha hecho negocios con los dólares con ese control ellos si tienen acceso entonces venden las divisas sumamente caras y han hecho muchísimo muchísimo dinero tienen unas grandes mansiones en Miami y en otras partes un grupo de esos por cierto está acá en España el grupo Derwick yo no sé si lo han escuchado y en medio de todo ese asunto los periodistas estamos cada vez más limitados para contarle a la gente estas cosas que están pasando si no solamente fuera de Venezuela sino dentro de Venezuela la gente debe informarse sobre todo por redes sociales Twitter y Facebook han sido como los grandes aliados en esto de las detenciones de estudiantes yo me enteré en la madrugada fue por Twitter porque uno más o menos sabe quién es seguir y los líderes estudiantiles nos están llevando hay allanamientos a casas de periodistas y a personas que están haciendo web periodísticas un poco para burlar el cerco informativo y de repente consigas un tweet está llegando el Sevin el Sevin y la policía política en medio de todo este panorama pasan cosas como que los fotorreporteros están siendo despojados de sus equipos cuando están cubriendo las protestas o cuando están en la calle haciendo su trabajo les pongo el caso más cercano que tengo que es el de mi esposo mi esposo fotógrafo y justo tiene un equipo con un lente especializado para hacer revista y eso que cuesta unos 5 mil dólares y él me comentaba cuando empezó estos conflictos con los muchachos en la calle que tenía miedo de que le robaran el equipo que ya no tenía miedo de una piedra ni de un tiro ni de los perdigones ni de nada me da miedo que me roben el equipo porque pasó el caso de Francesca Comisari que es una corresponsal italiana que estaba en la calle y estaba haciendo las fotos de los muchachos y los periodistas enfrentándose y la guardia nacional le arrebata el equipo la mete presa en un camión y el equipo se desaparece y nadie le responde por su equipo eso estaba pasando tengo otros amigos que decían me lo robaron me lo quitaron llegaron los tipos me cayeron a golpe y ya el equipo no estaba en el caso de ella ella lo denuncia por twitter y dice mira a mi me quitaron mi equipo y por twitter la gente que horror devuelvenle el equipo Francesca Comisari y de repente pasa como 4 o 5 días y la muchacha pone un twitter y dice mi equipo lo están vendiendo y el equipo